Las escuelas de Almirante Brownizaron esta mañana junto a la bandera argentina a la Huipala, símbolo de la diversidad cultural y de los pueblos originarios. La medida se adoptó en todo el partido tras aprobarse una disposición del Consejo Escolar que impulsa su uso por representar la diversidad cultural en Latinoamérica. El acto formal se realizó en la escuela número 34, Juan Bautista Alberdi, de esa localidad, donde asisten chicos de diversos puntos del país y de toda la región. Surge a partir de que en Latinoamérica se está viviendo otra época, surge a partir de que en Argentina desde hace dos años, el 12 de octubre dejó de ser el Día de la Raza para ser el Día de la Diversidad Cultural. Entonces en el marco de todas estas políticas regionales y nacionales, a nosotros como Consejo Escolar en Almirante Brown nos pareció muy importante estar a la altura de las circunstancias y poder aportar desde nuestro lugar el pequeño granito de arena que es que todos los pueblos de Almirante Brown tengan la posibilidad de en la cotidianidad o en los actos protocolares puedan ver la bandera que representa la diversidad cultural o la huipala o la bandera de los pueblos originarios que son la mayoría de los nombres que reciben. La verdad que están todos muy contentos. Creo que es un marco de integración y las familias y los mismos pibes los ven así. Los ven como un hecho de igualdad, una oportunidad de que sus costumbres, sus culturas también estén representadas en un mástil. Fue una gran sorpresa para nosotros que el Consejo Escolar nos eligiera para que se inaugure oficialmente. La bandera flameará en todas las escuelas. La bandera realmente representa la diversidad, la cultura latinoamericana de la cual formamos parte. Nosotros tenemos muchas comunidades de hermanos pueblos latinoamericanos, bolivianos, paraguayos, peruanos, con lo cual esta es la mejor manera, creemos, de representar la diversidad cultural y el respeto por Sudamérica que es el camino a seguir para que América sea realmente un continente reconocido. Los chicos investigaron, trabajaron mucho, fue corto el tiempo, estamos todavía en proceso de investigación, pero lo poco que pudimos lograr, sobre todo los chicos más grandes, trabajaron, investigaron sobre cuánto tiempo, sobre los colores de la bandera, por qué 49 colores, representando a los 49 pueblos originarios. Empezó un trabajo que va a profundizarse en esta última etapa del año.